¿Qué es un átomo y la tabla de elementos? Ok, hoy vamos a hablar de los átomos y la tabla de elementos. Primero vamos a ver las definiciones de lo que es un átomo, un elemento y una molécula. El átomo es la unidad básica de la materia. Lo que quiere decir es que de lo que sea un material, el átomo es la unidad más chica que vamos a poder conseguir de ese mismo material. Un elemento es una sustancia que consiste de átomos que todos tienen el mismo número de protones. O sea, un átomo es una sola unidad de lo que sea el material y un elemento es como una molécula, es un conjunto de varios átomos, pero todos son el mismo tipo de átomo. Y luego, por último, la molécula son dos o más átomos unidos. Y la diferencia entre un elemento y una molécula es que el elemento es una molécula, pero la diferencia es que solo tiene un tipo de átomo. Y el otro tipo de molécula es que son dos elementos, dos átomos juntos, pero son dos diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, en los elementos tenemos los ejemplos que es el gas de hidrógeno y el gas de oxígeno, y está compuesto solo de hidrógeno y solo de oxígeno. En cambio, abajo, donde tenemos los ejemplos de las moléculas, aquí, tenemos un tipo de átomo, que aquí por ejemplo es el carbón, y luego acá tenemos oxígeno, son dos diferentes átomos. Y luego tenemos la estructura de un átomo. Todo lo que vemos aquí es el átomo. Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo en medio. El núcleo está compuesto de los protones y los neutrones. Los protones tienen una carga positiva y los neutrones tienen una carga neutra, o sea, no tienen... no es ni positivo ni negativo. Y luego afuera, aquí lo que vemos verde es la órbita del electrón. Es como por donde el electrón camina, por donde va caminando. Y el electrón es esta bolita verde que vemos en la... en el diagrama. Y el electrón tiene una carga negativa. Tenemos que tener... a los elementos les gusta tener una carga neutral. Entonces tenemos que tener el mismo número de protón que tenemos de electrones. Vamos ahora a la tabla periódica de elementos. Esta es una forma básica de la tabla, nada más para ver más o menos cómo está organizada. La tabla de elementos nos dice propiedades de todos los elementos que se han descubierto hasta hoy en día. Por ejemplo, nos dice el número atómico. El número atómico va incrementando de izquierda a derecha. O sea que, por ejemplo, de aquí para acá va aumentando el número. Por ejemplo, si este tiene un número atómico de 1, este va a tener de 2. Y luego, como va la siguiente fila, 3, 4 y así sucesivamente. Y va incrementando de izquierda a derecha. También de izquierda a derecha aumenta la masa atómica, o sea el peso del elemento. Igual como el número atómico va incrementando de izquierda a derecha. Y también así sucesivamente como vas bajando de renglón. A los renglones, o sea una fila horizontal, también se les llama periodo. En la tabla de elementos. Y luego, en siguiente tenemos la columna. Una columna corre de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí de arriba hacia abajo. Y luego, una columna te dice las propiedades químicas. O sea que todos los elementos que estén en una misma columna van a tener las mismas propiedades. Por ejemplo, estos que se ve aquí como en cafecito, van a tener todas las mismas propiedades. Y los que están en azul también. Y así sucesivamente. Mientras vas caminando por cada columna. Y luego, por último aquí los colores nos indican qué tipo de propiedad física tienen estos elementos. Por ejemplo, aquí en la izquierda tenemos los metales. Aquí tenemos dos tipos de metales. Los alcalinos y los de tierra. Y luego tenemos más metales, pero estos son metales de transición. Y acá tenemos otros metales. No tienen la verdad otra agrupación. Y luego tenemos los que no son metales. Y luego acá tenemos los gases nobles. A la mera hasta la derecha. Y los seguidos por los halógenos. Y luego estos últimos de acá abajo son de los últimos elementos que se han descubierto. Y son de tierra también. Aquí en la siguiente tenemos una tabla periódica de elementos. Así ya como se ve, ya toda la información puesta. Y pues si pueden notar que tenemos los grupos también marcados por colores. Eso va a variar dependiendo de la tabla que tengamos. Puede que no tengan los colores. Que sea solo blanco y negro. Pero eso dependerá de la tabla que ustedes consigan. Por último vamos a ver qué es lo que dice cada cuadrito de la tabla de elementos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el ejemplo de hidrógeno. Vemos que el número de mera arriba. Este, el 1. Es donde se pone el número atómico. El número de mera arriba te va a decir el número atómico. O la cantidad de protones que tiene este elemento. Al siguiente, en el siguiente nombre tenemos el símbolo. Aquí tenemos el símbolo de hidrógeno que es la H. Y por ejemplo, tenemos otros elementos que tienen un símbolo que no, que parece que no tiene nada que ver con el nombre. Pero la razón que es diferente, por ejemplo, el del oro o por ejemplo el de potasio. El de potasio es diferente. El nombre del elemento es potasio, pero el símbolo es K. Pero la razón que es K es porque cuando se descubrieron el elemento, lo descubrieron en otros países. Entonces tienen otros idiomas. Y el nombre lo pusieron en ese otro idioma. Por ejemplo, muchos nombres son derivados del latín. Y entonces el símbolo se quedó como si fuera en latín. Pero una vez que lo traduces a español o a inglés, va a parecer que el símbolo no tiene nada que ver con el nombre. Pero es porque está en otro idioma el símbolo. Bueno, para seguir abajo, muchas tablas de elementos tienen el nombre del elemento. Por ejemplo, aquí vemos el de hidrógeno. El de hidrógeno está aquí. Y luego abajo, a ver abajo, tenemos la masa atómica. La masa atómica es cuánto pesa el elemento. La masa atómica es el número de protones más el número de neutrones. Es lo que tenemos. Por ejemplo, aquí en hidrógeno tenemos sólo un protón. Y por esto tenemos una masa atómica de 1. El punto 00794 es más o menos el peso que pesa un electrón. Que es casi nada. Entonces, puedes... Pues casi no cuenta. Es un peso tan ligero que se puede no contar. Es un peso tan ligero que se puede no contar. Y pues sí. Y es esto.